Hola, mi nombre es Silvestre y esto es Cerca Kersis, donde hablamos de libros. Hagamos un ejercicio, que es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de la Edad Media. Para muchas personas, la Edad Media es sinónimo de oscuridad, de pérdida de racionamiento, de la caída de la civilización romana, de poderes absolutos en cuanto a los reyes y la iglesia, de quema de científicos en la hoguera y también para los niños de principios de los 2000, Age of Vampire 2. Sacando esto último, ¿qué tan de cierto hay en esta visión clásica que tenemos de la Edad Media? Que seguramente es la que nos contaron en los colegios, sobre todo a las personas que fuimos ya hace harto tiempo al colegio. ¿Fue peor? ¿Fue mejor? ¿Acaso fue tan dura como nos han contado? ¿O en cambio fue una especie de Edad de Oro donde las personas vivían en mucha más armonía con la naturaleza? Para Jack Hertz, estas ni siquiera son las preguntas reales. La pregunta fundamental en cuanto a la Edad Media debería ser, ¿acaso existe una tal Edad Media? Jack Hertz cree que no, y de eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente video. Así que, sin más preámbulo, aquí comienza la reseña de La Invención de la Edad Media, de Jack Hertz. ¿Comenzamos? Para meternos en el tema, Jack Hertz nos lleva al periodo histórico en el que comenzó a hablarse de estos mil años de historia como la Edad Oscura. Todavía no la Edad Media. La Edad Media como concepto va a venir mucho tiempo después, de hecho en el siglo XIX. ¿Cuándo es que comienza a hablarse de la Edad Oscura? En lo que nosotros llamamos el Renacimiento, en especial el Renacimiento Italiano. Escritores como Pedrarca, Boccaccio, por ejemplo, se metieron mucho con estos mil años de historia, metiendo todo en un mismo saco, mientras al mismo tiempo lloraban por la caída de Roma y empezaban a celebrar a los nuevos artistas que tomaban esta esencia romana plasmándolo en su pintura, en su escultura, en su arquitectura. La vuelta a los clásicos, la vuelta al origen, la vuelta a la antigüedad tan añorada era algo que, por así decirlo, se puso muy de moda en ese tiempo. Además, estos escritores atacaban mucho a todo lo que no fuera romano, incluso a los griegos. Cuando los griegos también hablamos de la civilización clásica, pero para ellos los griegos era sinónimo de Bizancio. Y como era sinónimo de Bizancio, Bizancio era la ciudad que les había quitado la grandeza a Roma. El mundo itálico se veía con mucha envidia. El mundo del Imperio Romano de Oriente, que aún seguía ahí, que seguía grande, que seguían con emperadores, pero para ellos eso era bárbaro, porque lo único realmente bueno, lo único realmente romano, era la Roma de Italia. Y es por eso que ellos inician esta noción de que cuando Roma cayó, todo cayó, y nada más importa, y esos ya no son romanos. Esos no importan. Al poner las cosas en esos términos, estos escritores se convertían en los únicos expertos del verdadero arte. Ellos conocían el verdadero arte romano, ellos conocían las verdaderas letras romanas, y todo lo demás no importaba. De manera que ellos ganaban prestigio, y así eran apodrinados por cortes y mecenas, tanto por las cortes reales, las cortes pontificias, e incluso las esferas de influencia de las nuevas familias ascendentes de mercaderes, por ejemplo, los Medici. Además, también tenemos a la Edad Media como una época sangrienta, donde se libraron un montón de luchas con la excusa de la religión, y donde la iglesia quemaba a los infieles, quemaba a los herejes, y así es como terminó la iglesia católica siendo la única iglesia superviviente después de estos mil años. Al inicio del cristianismo habían un montón de iglesias, prácticamente cada grupo de personas era una iglesia. Después, solo fue la iglesia católica, y esto sería porque la iglesia católica hizo un montón de purgas religiosas, por así decirlo, en el cual barrieron con todo lo que no fueran ellos mismos. Y aquí tenemos que hacer un alto, porque tal como Jack Hearst nos muestra, la Edad Moderna, lo que nosotros llamamos la Edad Moderna, fue el periodo de la lucha más encarnizada entre propios cristianos. La mayor cantidad de derramamiento de sangre, la cruzada máxima, por así decirlo, fue entre católicos y protestantes. La reforma calvinista y la reforma luterana generaron un gran quiebre en la iglesia católica. A partir de estas reformas, cuando nacen los protestantes, desde la iglesia católica se los ve como herejes. Podríamos decir que es una de las primeras guerras europeas como tales. Una guerra entre europeos donde se empiezan a destrozar con uñas y dientes por el poder, obvio, porque cada bando estaba apoyado por un reino que quería expandirse o tenía ganas de expandirse. Y por el otro lado también, la excusa de la religión. Así como se usó en la Edad Media, también se usó en la Edad Moderna la excusa de la religión. No es que la religión tuviera algo malo en sí, puede que sí, puede que no, pero se la ha ocupado como excusa. Y fue en plena Edad Moderna. De hecho, una de las causas a las que se alude cuando hablamos de iniciar la Edad Moderna son precisamente las reformas protestantes. Y por otro lado, también dentro de lo que nosotros llamamos la Edad Moderna es cuando se suceden los periodos más despóticos de los estados. En la Edad Media los estados no estaban centralizados para nada. Estaban de hecho atomizados. Y eso es una de las cosas que escritores como Petrarca le enrostraban a toda esta Edad Oscura. Los anárquicos de su organización política, los barbáricos, que no había un gran imperio como lo fue en Roma. Y esa organización política descentralizada, que en su tiempo se veía como un signo de barbarie y de anarquía, hoy se concibe como un signo de hecho de desarrollo. El que los poderes no estén totalmente centralizados, en que los estados no estén bajo el mando de una sola persona, de un solo tirano, por así decirlo. En cambio, es en la Edad Moderna, cuando el rey tiene el poder absoluto. Y, tal vez de una forma irónica, es que se los ha llamado el despotismo ilustrado. Los reyes con poderes absolutos no existieron en Europa de la Edad Media, sino que existieron en la Europa de la Edad Moderna. Reyes como Luis XIV, por ejemplo, el rey Sol, que decía, el Estado soy yo. Y así con toda una sucesión de reyes megalómanos, producto de esta centralización que ocurre en la Edad Moderna. La centralización y el control efectivo de una sola persona de todo el Estado, se veía como un signo de modernidad. Y de hecho también como un signo de volver a lo antiguo, a la usanza romana, por así decirlo. Un rey con todo el poder, y alguna corte o algún senado, que fuera como especie de consejero del rey. Y es de hecho contra estos mismos reyes del despotismo ilustrado de la época moderna, contra quienes se levantan, por ejemplo, la Revolución Francesa, o las revoluciones de independencia en el continente americano. Se levantaron contra reyes modernos. Cuando ellas hablaban de derrotar o de superar el antiguo régimen, se referían a la época moderna, a la época de los reyes absolutos. Y es aquí también, con estos reyes absolutos, que surge toda una nueva camada de difamadores e inventores de la Edad Media. Es aquí, como dije antes, cuando se empieza a hablar de Edad Media. Como este punto entre dos periodos, una gran baja, por así decirlo, en la curva de la civilización, que cayó, volvía a levantarse, y ahora volvía más o menos a ser lo ideal. ¿Quién inventó este concepto? Principalmente, escritores republicanos del siglo XIX. Personas que venían saliendo de estos regímenes monárquicos y necesitaban sustentar las bases de una república. Recordemos que en Francia hubieron dos revoluciones francesas. La primera, en 1789, fracasó. Ahí entre medio tenemos el ascenso de Napoleón, que la revolución se convirtió prácticamente en un imperio. Además, Napoleón pierde la batalla de Waterloo, con lo cual los reyes franceses vuelven a instaurarse en el trono de Versalles. Y con esto se pierde la revolución, y tuvo que existir una nueva revolución francesa para volver así y por fin tener una república. Para que esto no volviera a pasar, para que el pueblo nunca volviera a tener simpatías por otro rey, es que se instauró la educación pública obligatoria. Y en esta educación pública obligatoria, estaba muy marcado el discurso totalmente antimonárquico. Aun cuando no existiera un gran rigor investigativo, se seguían esta sucesión de relatos y de manuales históricos para la enseñanza y la instrucción de los jóvenes de una forma de adoctrinamiento político. Básicamente lo que se buscaba era la lealtad de las personas hacia el Estado y no hacia una figura de un rey. Era necesario entonces barrer con todo lo que había ocurrido anteriormente. Es decir que la época en la que estaban viviendo, en ese momento en el siglo XIX, era la época más moderna, la época de mayor esplendor de la humanidad, y todo lo que había pasado antes era mero barbarismo. Es aquí cuando empiezan también a inventarse estas nociones de la época feudal como una época de total humillación a los vasallos y se empieza a exacerbar la lógica de las ciudades. Que en las ciudades la gente vivía más o menos bien, pero en el campo es donde la gente vivía completamente sumida en la desgracia. Jack Hearst nos dice que esto no era tan así, que en realidad en los campos la gente tenía sus aldeas de campo y esas aldeas eran mucho más democráticas y se basaban prácticamente en la ayuda mutua. En contraposición a las ciudades, donde tenían mucho menor grado de autonomía las personas en cuanto a sus autoridades. Una de las reflexiones que me llamaron la atención de este libro fue lo del culto a las reliquias. Tenemos la noción de que en la Edad Media existía este culto a las reliquias, estos objetos que pertenecieron o a un santo o si había mucha más suerte al mismísimo Jesucristo. Y están así los clavos de Cristo, los trozos de madera de cruz, el cáliz sagrado, la corona de espinas, todas esas cosas que pertenecieron o a Jesús o a los santos se consideraban como objetos sagrados, como reliquias. Y que incluso hasta el día de hoy todavía hay algunas iglesias que dicen poseer estas reliquias y ante las cuales la gente hacía peregrinaciones y obviamente pagaba para ver. Es una de las cosas que salude mucho a la Edad Media porque se dice que de esta manera lo que hacían era usar la fe para abusar de la gente y para sacarle dinero, básicamente. Pero Jack Hearst nos plantea la reflexión si es que acaso eso está demasiado lejos de lo que hacemos actualmente. En nuestras repúblicas modernas tenemos museos nacionales donde están también los objetos personales de los personajes históricos, algunos de ellos venerados. Por ejemplo, al día de hoy todavía no se sabe en Chile dónde están los huesos de Manuel Rodríguez. Entonces cualquier cosa que haya pertenecido a Manuel Rodríguez, un prócer de la independencia, es considerado como algo de culto. Y así con otras piezas. Para algunas personas, por ejemplo, lo que está en el Museo de Historia Nacional, los lentes de Salvador Allende, son casi los objetos de un santo. También hacemos nosotros un culto a las reliquias. Entonces, ¿por qué burlarnos si nosotros sabemos que ellos solamente fueron hombres? ¿Cómo burlarnos entonces de esta gente de la Edad Media que creía estar observando un artículo que estuvo en posición de su propio Salvador, de su propio Dios? Es una reflexión interesante que hacer para esto que es el estudio de la Edad Media. Cosas que me quedaron en falta así de este libro, me faltó una visión más amplia. Y es que Jack Hearst se centra mucho en lo que es la educación francesa, porque claro, ahí estuvo la Revolución Francesa, ahí empezó esta noción antimonárquica, y por lo tanto toda esta noción de la educación estatal para ser fieles a las personas al Estado, estaba también en Francia, y él es francés. Pero me faltó una visión más amplia. Y es que cuando hablamos de Edad Media, se supone que estamos hablando de la historia universal. Y obviamente sabemos que la Edad Media no ocurrió en todas partes. Mientras que Europa estaba en lo que han llamado la Edad Media, el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos Bizancio, aunque ellos nunca se llamaron así, siguió con su camino, siguió avanzando, siguieron habiendo nuevas ideas en el mundo romano de Oriente. El mundo chino estaba creando unas máquinas y unos artefactos impresionantes que al día de hoy todavía causan fascinación en los investigadores. El mundo árabe nace en plena Edad Media, en el siglo VI o VII, si no me equivoco, y vi de su máximo esplendor en esta época. El mundo maya en América estaba viviendo su periodo clásico. Podríamos, obviamente salvando las diferencias, ver que era como una especie de Antigua Roma o Antigua Grecia, lo que estaba pasando en el mundo maya, y en plena Edad Media de Europa. Entonces, claro, me faltó esta visión, esta crítica, de que la Edad Media como tal, en realidad, si existió, solamente existió en Europa. Y cuando ya hablamos de que una edad de la historia universal solamente existió en un lugar muy específico, es que ya no podemos hablar de Edad Media. Y tal vez tengamos que cambiar el switch. Tal vez tengamos que simplemente omitir la palabra, omitir el término Edad Media. Y decir que en realidad este fue el momento de la gestación de Europa. Porque se supone que Europa vivió estos mil años de oscuridad y después volvió a renacer, cuando en realidad había uno que otro enclave romano dentro de Europa, pasando los ríos que eran la frontera del Imperio Romano. Pero la mayor parte de la población vivía en aldeas pequeñas, seminómadas, algunas dedicadas a la agricultura, en una vida muy natural, en una vida muy pequeña y muy simple, pero sale de esta supuesta oscuridad con catedrales enormes, con ciudades de miles de habitantes. Entonces, en realidad, ¿qué pasó ahí? ¿Acaso hubo esta curva hacia abajo? ¿O es que esta aparente curva hacia abajo de la civilización son en realidad la juxtaposición de dos curvas? Por un lado tendríamos la curva de lo romano. Lo romano cayó. Ya no se hablaba latín, ya no se hacía política de la misma manera. Entonces lo romano cayó. Al mismo tiempo que lo europeo, por sí solo, y tal vez también por influencia un poco de Roma, venía desarrollándose. Así pasamos de estas bandas seminómadas a unos pueblos con agricultura, a unos asentamientos un poco más importantes, y terminamos con iglesias, con ciudades, con toda esta organización política, social, económica y religiosa propia de la Edad Media, propia de Europa. Entonces, la Edad Media podríamos decir que es más que nada el periodo de gestación de Europa. Cuando Europa nace, crece y madura. Y no una Edad Oscura. Y así, si lo vemos de esta manera, nos cambia, obvio, radicalmente, la forma en que vemos la Edad Media. Y lo vemos ya no como un periodo de decadencia, de caída, de oscuridad, sino como un periodo de ascenso, de modificación y de complejización de la sociedad europea. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has leído este libro? ¿Te interesa leerlo? ¿Te obligaron a leerlo? Bueno, si te obligaron a leerlo, espero que este video te sea más o menos ilustrativo. Si estás viendo este video y estás a punto de tener una prueba, espero de verdad, de todo corazón, que te sirva de algo. Y si no, si simplemente querías aprender un poco sobre la Edad Media, espero que este haya sido una buena entrada. Este libro, obviamente, tiene sus fallos. Por eso es que tenemos que buscar más libros y buscar más cosas, informarnos más y aprender más. Ningún libro va a tener la verdad absoluta, pero este libro es un buen punto de partida para empezar a aprender sobre la Edad Media. Y nada más. Esto es Arcaquercis, donde hablamos de libros. Y la próxima semana, Moby Dick, o La Ballena Blanca. Nos vemos. Nos vemos.